El Marchamalo cerró el domingo una jornada redonda en imponerse 2-0 al Calvo Sotelo Portoyano y beneficiarse de la derrota del Atlético Albacete. Dos marcadores que dejan a los gallardos en lo más alto del grupo de ascenso, con tres puntos de renta sobre sus dos más inmediatos perseguidores. A ocho puntos aparece el Toledo, cuarto clasificado cuando esta fase otorga dos billetes de ascenso a la segunda Real Federación Española de Fútbol. Este domingo los de Hitor Gómez arrancaron eléctricos y se adelantaron con un gol de Nachete a los nueve minutos. A partir de ahí los verdiblancos supieron aguantar las acometidas de un Calvo Sotelo que vio como le anulaban un gol en el segundo tiempo. A cinco minutos del final Guillatán se sentenció con el 2-0 y desató la locura en la Solana. Otra más y no es para menos, porque el sueño del ascenso pasa por hacerse fuerte ante su público y los gallardos lo hicieron ante un rival directísimo, con enorme potencial en su plantilla y a pesar de los problemas físicos que arrastran a los locales. El próximo domingo a partir de las 6 de la tarde, el Marchamalo visita el feudo del Atlético Albacete. Y el otro agarró un rival de los verdiblancos por esas dos plazas de ascenso a la antigua segunda B.